¿Qué van a ordenar señoritas? Yo voy a querer... Amiga, recuerda, estás a dieta. Oh por Dios que estoy pensando, no me acordaba de la dieta. Si como así seguir engordando, aún así yo quiero unos chilaquiles. Y también traiga unos tamales, y si puede una Coca-Cola. Pero que sea light, ¿tú qué vas a querer? Puedo pedir el postre, yo quiero un pie de queso, relleno de caramelo.